Vivir en él Con una ilusión Es lo que la esperanza Sufre del corazón Mi vida es tu vida Yeah, man Aún se mató No me haces sufrir Dios no pagará Let me tear it up, man Tú no tienes perdón Y perdona Si te lo he vendido Y perdona En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón No me haces sufrir Bendito, perdóname, de compasión, mi vida es tu vida, amor, perdón. Tú me haces sufrir, ya no pararás, tú no tienes el amor.